Morir bien es quizá uno de los anhelos más universales. Sin embargo, la naturaleza no siempre lo permite y nos alarga la existencia más allá de nuestros deseos. Esto le sucede al científico australiano David Goodall, que a sus 104 años considera que ha vivido demasiado y está listo para morir. No tiene ninguna enfermedad terminal, pero ya no es feliz. Acabar con su vida, como es su voluntad, no puede hacerlo legalmente en Australia, por lo que ha decidido viajar a Suiza, donde el suicidio asistido está permitido siempre que sea altruista. Lamentablemente, este tema sigue siendo tabú en gran parte de nuestra sociedad. Hablar de eutanasia o suicidio asistido, sobre todo cuando se argumenta el peso de los años, desata toda una serie de reacciones enconadas, en la que prevalecen consideraciones religiosas, morales o culturales. Y nos olvidamos de lo fundamental, del derecho que debería tener toda persona en pleno uso de sus facultades a elegir cómo y cuándo morir.